Reflexiones Bíblicas El poeta Carrelderón de la Barca escribió una obra titulada El Gran Teatro del Mundo, en donde nos presentan los humanos como actores, se nos presta un vestido de coronel, de soldado, de siervo, de rey, y uno se cree eso, se cree el rey, se cree un ministro, pero llega el director de escena y le dice, ya le toca salir, y todos salen, se quitan sus vestidoras. Hermanos, en el mundo, como dice San Pablo, estamos en la gran escena del mundo, estamos representando un papel, unos de ricos, otros de pobres, militares, laicos, religiosos, pero, como dice el libro de Job, desnudo nací, desnudo me voy a ir de este mundo. Y eso es lo que muchas veces no comprendemos, cada uno se posesiona de su papel, y si es un papel muy importante, pues se cree la maravilla del mundo, y se le olvida que es un disfraz nada más para un momento aquí en la tierra. Después nos vamos a ir todos juntos igual, unos para arriba y otros para abajo. Y eso es lo que recalca esta parábola de Jesús, de un rico a caudaladísimo, y un pobre pero paupérrimo de una vez. Y aquí viene ese juego, aquí no se quiere hablar de lucha de clases sociales, no. Y ni se quiere afirmar que si alguien es rico y al infierno, y si es pobre se va a ir al cielo, no, de ninguna manera. Nunca enseña eso la Biblia. Pero sí debemos acentuar en algo que dice el libro de los Proverbios, en su capítulo 30. Vea la oración que hace un piadoso en el libro de Proverbios. Dice, Señor, no me hagas rico ni pobre, dame sólo el pan necesario, porque si me sobra, podría renegar de ti y decir que no te conozco. Y si me falta, podría robar y ofender así tu divino nombre. O sea, tanto la riqueza como la pobreza pueden llevarnos a la santidad o a la degeneración. Es un papel que se nos ha encomendado y somos nosotros los que tenemos que actuar en buena forma, pero sin creernos los dueños del papel para la eternidad. Por eso, estimados hermanos, aquí dice el libro de Proverbios, no me des mucho dinero, porque si no de repente ya me voy a olvidar de ti. O no me dejes como pobre, sino si no voy a robar y ofender tu nombre. Riqueza y pobreza traen tentación. Siendo pobre y siendo rico no puede ser bueno o malo. Y aquí, el rico de la parábola, dice, se vestía de púrpura y lino, en aquel tiempo uno que se vistiera así era muy rico. Y además, banqueteaba todos los días, piensa usted lo que cuesta organizar un banquete, y este todos los días se daba el lujo de hacerlo. Y además, dice, en la puerta de su casa estaba un mendigo llamado Lázaro, un miserable, y el término griego que usa para puerta es una mansión, un portón grande de una gran mansión. Pues ahí estaba él. Y esto nos hace pensar lo que decían de los de Egipto. Los de Egipto ya no miran al cielo, decían. Solo miran su río Nilo, porque el río Nilo era el medio del comercio para ellos y los hacía ricos. Y entonces ya tenían toda su riqueza y ya no miraban al cielo. Y este es el gran peligro de la persona que tiene mucho. Se siente asegurada. No necesita de Dios. No necesita levantar los ojos al cielo. Ahí lo tiene todo. Es como una llave maestra que le abre todas las puertas de la sociedad. Ahora, el profeta Isaías dice, Un país lleno de plata y oro, de caballos y carros y número, no tarda en ser un país lleno de ídolos. El ídolo en la Biblia es lo que le quita el primer lugar a Dios. Cuando alguien tiene mucho, pone su primer lugar en las cosas. Dios para las emergencias, nada más. Pero su centro es otra cosa. Ya no se mira al cielo, sino se mira hacia abajo, nada más. Y ese es el gran peligro, estimados hermanos, en el que todos podemos caer. Se ha comparado el dinero como el agua del mar. Entre más se bebe agua del mar, más sed se tiene. Y esto lo vemos nosotros mucho en tantas películas que están de moda de los narcotraficantes. Tienen y tienen. Y uno dice, les bastaría con todo eso para que se retiren tranquilos. Pero no, si el otro tiene diez aviones, yo debo tener quince. Y no cesa esa sed de tener más y más. Y es para su maldición, su destrucción muchas veces. El rico de la parábola, por apodo le decimos epulón. En latín, epulare quiere decir banquetear, banqueteaba todos los días. El rico comilón. ¿Y cuál fue el pecado de él? El pecado no fue ser rico. El pecado fue que él va de comer y banquetear todos los días. Y a la puerta de su casa estaba un mendigo. Tan pobre y miserable que los perros le lamían las llagas. Los perros animales tenían más compasión que el que estaba sentado allá en la mesa. El que estaba sentado en la mesa no lo mandó a sacar. No llamó a la policía de ese tiempo para que lo retiraran de ahí. No lo insultó. Sencillamente siguió comiendo, banqueteando. Y no tuvo ojos para aquel mendigo que estaba a la puerta de su casa. Su pecado fue un pecado de omisión. Él con todas sus riquezas podía hacer tanto. Dice que el mendigo se quedaba viendo las sobras que caían de la mesa del rico. Nosotros como estamos lejos de ese tiempo, los especialistas de la Biblia nos cuentan que en aquel tiempo no usaban servilletas, sino se limpiaban los dedos, las manos con la migaja del pan. Y entonces la tiraban al suelo. Y cuando el mendigo veía que, ay, aunque sea eso me serviría, él ansiaba comer esas sobras. Ahora lo entendemos mejor. El pecado de este rico fue seguir sentado. Sin ver, él podía, llévenle, aunque sea lo de desperdicio, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Y ese es el pecado de omisión. Y en ese podemos caer todos. Qué fácil es seguir adelante y no querer ver por la ventana lo que hay. Es que yo soy pobre. Sí, pero si soy pobre, atrás de mí hay otro que es más pobre. Y yo puedo hacer algo por él. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. En la Biblia, Salomón escribió libros inspirados, hicimos de la Biblia, cuando él era bueno. Cuando era jovencito, el Señor le dijo algo que nosotros nos deberíamos preguntar. ¿Qué le hubiera respondido ya al Señor? El Señor a Salomón, cuando era jovencito, le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras que le hubiéramos pedido nosotros. Salomón le pidió, quiero sabiduría para dirigir a tu pueblo. Y el Señor le cantó, te voy a ser el hombre más sabio del mundo. Y de veras fue el más sabio. Pero comenzó a tener riquezas y más riquezas. Se convirtió en un opresor de sus propios trabajadores. Y después se enamoró de mujeres paganas. Y entonces se lo llevaron a él también. Les construyó un templo para sus dioses paganos. Todo un rey sabio, obrando como un necio. Algunos creen que el libro de la Eclesiastes, cuando lo escribió Salomón, fue como un arrepentimiento. Porque el hilo de este libro es vanidad de vanidades y todo vanidad. Yo conocí toda la riqueza y todo lo que hay en el mundo. Vanidad de vanidades y todo vanidad. Es lo que dice Salomón en este libro de Eclesiastes. Posiblemente se haya arrepentido, ojalá. Pero fíjense ustedes, el rey sabio se vuelve un necio. Porque el dinero lo domina. Ya no mira al cielo, sino mira sus riquezas y su poder. Y lo que los demás dicen de él. Es el peligro. No quiere decir que un rico sea malo ya porque es rico. Tiene una gran posibilidad de ser un buen rico y favorecer a tantos como han hecho algunos santos. Pero la riqueza tiene un peligro también. Aquí en el libro de Proverbio dice, si me falta el pan, podría robar y ofenderte, señor. La riqueza también es un peligro muy grande. Los sociólogos a veces presentan una dinámica entre niños. Dos mesas. En una mesa de unos niños hay chocolates, hay tamales, hay pan, hay dulces. En la mesa de los otros niños hay un pan y un vaso de agua. Coman, coman, comiencen. Y aquellos comienzan, pero al ratito ya están peleando. Los de una mesa contra la otra. Y es lo que pasa en la sociedad. Por un lado abundancia y por los otros lados demasiada pobreza. Y esto es peligrosísimo. A un grupo de ricos, San Juan Bosco, una vez les dijo, miren, ustedes tienen un don de Dios, la riqueza. Aprovechen para ganarse el cielo. Ayuden a los demás, a los pobres. Si no un día con puñal en mano se los van a venir a quitar. Y eso es lo que pasa muchas veces. Cuando una persona tiene demasiado, demasiado y pues da origen a conflictos tremendos. Este tiene tanto y yo no tengo nada. Y el otro le dirá, ¿por qué eres aragán? Pero no, es que usted nació rico. La mayoría por herencia recibieron su casa, su vehículo, todo lo que tienen. Sus papás tal vez eran pobres, pero ellos ya recibieron. Y el gran peligro de no ver hacia el otro como el otro siguió sentado. Su gran pecado fue seguir sentado comiendo, gozando del banquete. Y no tuvo ojos para ver a aquel que se moría de las ganas de ver cómo caían aquellos bodoques de pan al suelo, porque con eso se habían limpiado los dedos. Y no había servilletas y por eso los usaban como servilletas. O sea, cómo anhelaba el ojalá eso y ni siquiera eso le pudo dar. Entonces, ese pecado de omisión es tremendo, estimados hermanos. No basta ser pobre para ir al cielo. Un pobre se puede llenar de odio, se puede entrar en malos caminos. Veamos cuántos jóvenes andan en pandillas asaltando, matando gente. Vieron que estaban muy mal, vieron a otros, yo quiero ser como ese. Y tomaron ese camino. O sea, es peligrosísimo. Ahora, el nombre del pobre de esta parábola es muy significativo. Lázaro. En hebreo quiere decir, Dios es mi auxilio. Este hombre aguantó lo que le vino, pero no se llenó de odio, no pronunció palabras tremendas contra aquel que estaba allá. Solo deseaba comer aquello, pero no maldijo a nadie, no hizo mal a nadie. Es un Lázaro. Tenía su confianza en el Señor. Y aquí viene entonces el final. Los dos mueren. El rico se va a un lugar de castigo. Y el pobre está en el cielo. Con el padre Abraham están allá. Y el rico, cuando está en el lugar de castigo, le dice al padre Abraham, padre Abraham, por favor, dele a Lázaro. Que venga con un poquito de agua en mi lengua, porque tengo una sede insaciable, ya no se puede, le dice, ya no se puede. Entonces, aunque sea, mándenlo para que les avise a mis cinco hermanos que pueden caer aquí como yo. Y la respuesta es muy bella. No hace falta. Ahí tienen a Moisés y los profetas. Nosotros estamos lejos de ese ambiente. Pero en ese ambiente, en el tiempo de Jesús decir Moisés y los profetas, era decir toda la Escritura. Nosotros diríamos, ahí tiene la Biblia. No hace falta que un muerto les vaya a hablar. Si la Biblia les está hablando todos los días, ¿cómo no caer en ese lugar de castigo? Fíjense ustedes. Ahí tienen a Moisés y los profetas. En ese tiempo quería decir la Biblia para nosotros. Ahí tienen la Biblia. No hace falta que un muerto les vaya a hablar. Si Dios les está hablando todos los días a través de la Biblia. Y eso es importantísimo, estimados hermanos. La Biblia nos habla muy claramente. Por medio del profeta Isaías, en su capítulo 38, 58, nos dice así, nosotros a veces hacemos un ayunito por ahí, en cuaresma ya nos creemos, buenos santos. Y aquí el Señor dice, el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que ropa las cadenas de la injusticia y desate los nudes que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer. Aquel le decía, que un muerto les vaya a avisar lo que me pasó. No hace falta. Ahí tienen a Moisés y los profetas. Ahí tienen la Biblia. No es un muerto el que les está hablando, sino es Dios que les está hablando por medio de la Biblia. En el libro, en la carta de Santiago, en su capítulo segundo, hay algo que Santiago nos dice y que nos debe tocar, porque esta parábola de Jesús no es para entretenernos. Qué bonita parábola, rico y pobre. Miren lo que le pasó al rico y lo que le pasó al pobre. No es para entretenernos, es para escandalizarnos, es para despertarnos, es para decirme, yo puedo ser ese, que no me levanto, sigo con mis cosas, no hago lo que tendría que hacer en este momento, el pecado de omisión. No hace falta ser rico para darle una sonrisa a una persona, para darle la mano, un vaso de agua, una palabra de aliento. No hace falta ser rico. El corazón. Santiago, a los que decían, yo tengo fe y me voy a salvar, les dice lo siguiente, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe? Si sus hechos no lo demuestran. ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguese y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué le sirve? Así pasa con la fe por sí sola. Es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Nos podemos engañar. Yo tengo fe, yo creo en Jesús, demuéstralo con sus obras. Por eso es que el Señor nos dice que nuestro examen final, el día del juicio, va a ser sobre las buenas obras, porque en el amor está compendiada toda la Biblia. ¿Tuve hambre? ¿Me diste o no me diste de comer? ¿Verdadero o falso? ¿Tuve sed? ¿Me diste o no me diste agua? ¿Estaba enfermo? ¿Me fuiste a visitar o no? El examen va a ser sobre la MOF. Y qué duro ese examen. Parece fácil, pero es lo más difícil que hay, porque lo más difícil es no quedarse sentados como el rico epulón. tranquilo en su fiesta y ahí nomás, a la puerta de su casa, de su mansión, ahí estaba aquel pobre. Los perros le lamían las llagas como que tuvieran más compasión que él, que el rico que no sacaba ni siquiera la basura de su casa, esos bodoques llenos de salsa u otras cosas para que se los comieran y eso. Y ese es el pecado de omisión, el más fácil de cometer en toda sociedad donde uno vive. Porque uno, bueno, hay que ver, hay que ver cómo se arreglan. Yo aquí estoy con mi responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad de ver por la ventana y siempre ver hacia atrás. Atrás de nosotros siempre hay alguien más necesitado que nosotros. Decía Calderón de la Barca, estamos en un gran teatro en el mundo. Lo que tenemos expresado. El que sale de rey en la obra, ya le toca salir, deme la corona, deme lo... Pero yo soy el sexo, ahorita le toca salir. Y decía Job, desnudo, vine del vientre de mi madre, desnudo me voy a ir. No nos vamos a poder llevar nada. Por eso el dicho popular, los ricos ayudan a los pobres aquí en la tierra. Los pobres ayudan a los ricos en el cielo. Lo que hayan hecho, allá no se borra. El rico ayuda aquí al pobre, pero el pobre allá, cuando se ha salvado, está intercediendo por el rico. Abraham, manden a Lázaro para que me traiga un poquito de agua. Mira, ya no se puede. Entonces, que vaya un aparecido que les diga, se van a asustar, se van a convertir. Ahí tienen a Moisés y a los profetas que le hagan caso. Este término, Moisés y los profetas, es muy importante aquí. Porque quiere decir, ahí tienen la Biblia para nosotros. No hace falta que vengan apariciones, estimados hermanos, para que nos convirtamos. No hace falta si Dios nos está hablando todos los días. Y aquí nos está diciendo, cuando ese espejo, como dice Santiago, nos reprende. Ah, pero es que muchas arrugas. Eso es, ese eres tú. Ese eres tú. Es que muchas canas. Ese eres tú. El espejo de la Biblia no nos puede engañar. El predicador, el padre canta a la mesa, los predicadores, nos decía, mire, a nosotros nos pasa esto. Decimos, mire, la Biblia es un espejo, mírense ustedes. Y nosotros nos quedamos atrás y no nos vemos. Él era predicador del Papa, predicador de los sacerdotes. Es fácil ver en el otro el pecado y no ver que yo estoy cometiendo un pecado de omisión. Yo podría hacer algo. Es poquito, pero eso es lo único que me pide el Señor. Si tengo mucho, me pide mucho. Entonces, este cuento, esta parábola, no es decir, mire, los ricos se van al infierno y los pobres se van al cielo. No dice eso. Muy mal interpretado. Sino, todos nosotros podemos ser ricos, somos ricos de algo. Y hay un momento en que el Señor nos pide que nos movilicemos. Pero es que yo no tengo mucho. Lo que tú puedas hacer, una sonrisa, un vaso de agua, levantarlo con la mano, darle una palabra de consolación, llevarle un mensaje bíblico para su salvación. Todos podemos hacer algo. El pecado de omisión fue el pecado de aquel rico. Se vestía de púrpura, banqueteaba todos los días, feliz, y ahí cerquita estaba alguien que hubiera sido feliz que le entregara todo lo que caía de su mesa. Hubiera sido feliz si diariamente hubiera dicho, llévenle ese que está ahí. Pero no hay eso. Y los perros que le van a lamer las llagas, más importancia los perros que lamen que el rico aquel. Y a propósito, en este tiempo están muy de moda las mascotas. Y se les consiente, hasta tienen médico, hasta dan comida extranjera, se mima a las mascotas, pero se ve algún pobre, algún necesitado y no hay ojo de misericordia. O sea, llegamos a un extremo en esta sociedad en que vivimos, en que se puede amar más a un perro que a un ser humano. Y esta parábola es lo que nos está diciendo cuidadito. Mira, el rico estaba muy contento, pero no pudo entrar en el reino de los cielos. Estimados hermanos, esta parábola es para todos. Esta parábola es para despertarnos y para decir, Señor, ten misericordia de mí. Que así sea para todos nosotros. Amén. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.